Voy a perder la cabeza Y no nos entendemos Yo ya no sé si he perdido la razón O que tú me arrastras Porque soy un juego de los sentimientos Cuando yo creo que estás en mi poder Y te vas soltando Te vas escapando De mis propias manos Hasta ese día que tú me quieres volver Y otra vez me encuentras El parado triste Y ahora Voy a perder la cabeza por tu amor Y no despieres De una vez por siempre De este barco sueño Y al final te aclaro Que te estás burlando Que te estás riendo En mis propias manos De mis sentimientos De mi corazón Voy a perder la cabeza por tu amor Si te quiero y te voy a perder la cabeza por tu amor Voy a perder la cabeza por tu amor Como no despierta por tu amor Como no despieres de una vez por siempre Si te quiero y te voy a perder la cabeza por tu amor Gracias por ver el video.